Para configurar la controladora lo primero que tenéis que hacer es bajar un programa que se llama GCS de la web de OpenPilot. Veis que aquí hay muchos. El que funciona con CC3D es esta versión. Lo indican. Aunque no lo leeréis probablemente desde ahí, aquí nos pone que esta versión soporta CC3D Atom y OpenOplink Modems. Le dais a esta versión de aquí y la descargáis. Una vez que ya tenéis instalada la versión correcta del programa, conectáis el cable USB a la controladora, ejecutáis el GCS. Tarda un ratín porque está cargando drivers para la placa. Y ahora, cuando estoy conectando el USB, veréis que aquí abajo se tienen que encender los pilotitos de transmite, recibe y demás. Bueno, en este momento lo tenéis transmitiendo y recibiendo. Si giramos para acá, veis la lucecita parpadeando en la controladora. Bueno, primera comprobación de que todo está bien. Os vais al Flight Data. Aquí tenéis algo parecido a lo que tiene el Mission Planner. Y si moveis el vehículo, veis que se mueve. Derecha, izquierda. Lo tenemos todo bien montado. Luego habrá que hacer una nivelación y un montón de cosas más. Por cierto que no os lo dije, pero ya instalé el firmware. Es el paso previo. Entonces, tendréis que haber ido aquí, en este apartado, aquí abajo, donde pone firmware. El primer paso, no lo hice porque se pierde mucho tiempo en el vídeo, es pedirle que actualice. Entonces, nada, os saldrá una barrita y estaréis cargando el último firmware que ahora os aparece aquí identificado. La revisión 2, el número de serie de la CPU y el tipo de controladora. Aquí podéis ir a la configuración directamente donde tenéis hardware, vehículo, la radio, este apartado que él llama salida, los modos de vuelo y la estabilización, un gimbal que no vamos a usar y el tuning de los PIDs. Podéis hacerlo por aquí, que es la forma de hacerlo cuando ya sabes trabajar con él o os vais aquí al wizard que os permite ir seleccionando todos los pasos necesarios para configurar el vehículo en este caso. Bueno, si arrancamos este, nos dice que quitemos las hélices para no hacernos daño y demás que están quitadas. Aquí viene la actualización también del firmware que no vamos a hacer porque ya la hicimos. Nos lo saltamos. Nos lo saltamos y nos vamos al tipo de receptor. Tenemos receptor PWM, PPM, S-BUS y DSM-SAT. Los receptores PPM, S-BUS, etcétera, son receptores donde todas las señales de salida del receptor van en un único cable. Utilizan un bus de datos. Nuestro receptor es PWM. Bueno, me voy a tener que ir atrás y decirle que actualice. Si no, no me va a dejar. Bueno, si veis el proceso completo. Es que este es un problema que tiene el programa. Si usáis el wizard, hay que hacer el proceso completo de principio a fin. Si no usáis el wizard, os podéis saltar partes. Entonces aquí o hago todo el proceso seguido o no hay forma de continuar adelante. Me va a alargar el vídeo, pero bueno, como para vosotros es más sencillo hacerlo con el wizard, lo vamos a mantener así. Ahora dice que está borrando y haciendo un reboot de la controladora. Ya está. Ahora sí que le decimos Next. Sigue apareciendo conectado. Le decimos Next. Y ahora nos vamos al PWM, que lo tenemos marcado. Le decimos Next. Queremos un multirotor. Next también. Y aquí seleccionamos ya el tipo de multirotor que vamos a utilizar. Bueno, si abrís aquí, pues tenemos... No se leerá probablemente por la distancia focal de la cámara. Cuadricóptero en X, cuadricóptero en más, hexacóptero, hexacóptero... Bueno, pues cuadricóptero en X. Uy, este no. Aquí nos dice qué tipo de variador tenemos que seleccionar. Aquí hay variador estándar y uno que aparece como Rapid ESC de 490 Hz. Como nuestros variadores llevan el firmware SIMON-K, vamos a ir a este tipo de variador. Ahora aquí nos hizo un resumen de todo lo que llevábamos configurado. Dice que el controlador es una Open Pilot, CC3D, el vehículo multirotor, cuadricóptero en X, PWM y variadores de 490 Hz. Seguimos. Bueno, esta parte que pone Calculate es para hacer una primera calibración de los variadores. Ay, no, perdón. Esta parte primera, que me la estaba ya desordenándola, es la parte de calibración de la IMU, de calibración de los acelerómetros. Entonces aquí se trata de colocar el cuadricóptero lo más horizontal posible y una vez que hayamos hecho eso, decirle Calcular. Entonces voy a parar el vídeo porque voy a enseñaros cómo lo hago yo normalmente, que esto parece una tontería, pero de tontería no tiene nada. Si no calibráis con el multicóptero perfectamente horizontal, luego se va a ir hacia la derecha o hacia la izquierda, porque la controladora va a asumir que la horizontalidad es la posición en la que lo hayáis colocado. Yo siempre que calibro la controladora de cualquier equipo de estos, utilizo estos cubitos que veis aquí, que los venden en Ebay por un precio ridículo. De hecho me lo regaló Silberio, que tiene niveles en todas las posiciones. Entonces, bueno, lo colocamos ahí correctamente y hay otro en la parte de atrás. Si lo veis de cerca, bueno, pues veréis que se trata de que esté en todos los ejes perfectamente bien horizontal. Las burbujitas todas en el centro. Bueno, pues una vez que tengo hecho esto, entonces sí que le digo que haga la calibración. De esa manera me aseguro de que independientemente de la posición que tenga la controladora, que conviene que esté horizontal, la referencia que va a tomar en la calibración de acelerómetros y giróscopos es la que corresponde con esta posición que es la horizontalidad completa del vehículo. Bueno, ahora que ya está horizontal le damos calcular y lo que hace es grabar como referencia de cero los parámetros que tiene en este momento. Bueno, terminó, con lo cual seguimos adelante. Bueno, el siguiente paso que era el que yo me adelantaba ya hace un momentín, es el de hacer la primera calibración de los variadores. Esto pasa con todos los multicópteros, en algunos casos hay que hacer la calibración individualmente motor por motor y en otros, casi en la mayoría, te permite la controladora hacer una calibración múltiple de todos los variadores a la vez. Entonces, bueno, hay una explicación aquí bastante clara, marcáis estos tres checks y ahora hay que conectar la batería. Bueno, ya no importa, voy a quitar los cubitos, que ya no importa que esté horizontal. Ahora lo que hacemos es alimentar. Está un poco duro, de momento nos vale así. Con cuidado de no liar nada, separamos esto y volvemos otra vez. A la pantalla. Nos vuelve a advertir de que tengamos quitadas todas las hélices. Ya lo sabemos, le decimos que next. Y ahora aquí lo que tenemos es un valor en microsegundos. A ver, esto no lo confundáis porque hay gente que se lía un montón. Los que vinisteis conmigo a la parte de teoría, os expliqué que la salida del receptor era una onda PWM modulada en ancho de pulso que tiene un aspecto de onda cuadrada. De periodo 20 milisegundos y de tiempo de activación, la zona, la onda hace así. El tiempo de activación varía entre un milisegundo y dos. O lo que es lo mismo, entre mil microsegundos y dos mil microsegundos. Entonces, vamos a subir aquí. Si me deja... ¿Veis que arranca? Está arrancando... Voy a ponerlo mirando hacia acá. Ay, mirando hacia acá. Está arrancando el motorcito número uno. Ahora tendremos que verificar que gira en el sentido correcto. Bueno, con tocarlo un poco con el dedo, vemos que está girando hacia aquí. Con lo cual, esto está bien. Paramos, le decimos. Vuelvo, ya no lo voy a enseñar en el resto de motores, los vais a oír. Vuelvo aquí. Le dije parar y me paso al motor siguiente. Veis que ahora, espero que lo podáis leer, cuando le digo comenzar, veis que el número, el valor en microsegundos va creciendo. Y habrá un punto donde arranque. Bien. Bueno, veis que voy subiendo. Este es extraño porque arranca muy arriba. Veis que ahí acelera. Este variador, por alguna razón, me arranca a 1160 y algo. Compruebo el sentido de giro, que es correcto. Lo bajo, le digo parar y me voy al siguiente. Motor número tres. Le digo comenzar. No, están todos más o menos igual. Arrancan en torno a 1100, 1100 y algo. Compruebo el sentido de giro. Que es correcto. Bajo. Y me voy al siguiente. Le digo comenzar. Este en cambio arranca, sorprendentemente, a 1020 y pico. Bueno, paramos y nos vamos al siguiente. Bueno. Ahora, lo que vais a seleccionar es dentro del multicóptero, del cuadricóptero en X que teníamos, pues el que más se aproxime al que vais a manejar. Que es un QAV250. Bueno, lo veis aquí con la pinta que tiene, el tamaño, el peso, etc. Le decimos next. Y ahora guardamos todo lo que hicimos hasta ahora. Bueno. Y hasta aquí todo fue bastante bien. Con lo cual, en principio, hay que hacer más cosas. Tendremos que variar el punto de arranque de los motores para que todos arranquen a la vez. Porque va a haber algunos que van a arrancar a 1100 y otros van a arrancar a 1080. Y ahora lo que aparece es la configuración de la radio. Vamos a pasar a ella dentro de un momentín que la tengo que apagar. Yo voy a utilizar mi radio, una 9XR, en este caso con un módulo Orange. Bueno. Que ya tengo configurado el modelo. Y lo tengo configurado con los canales con arreglo al receptor. Pues tengo en el canal 1 el gas, el throttle, en el 2 el alaveo, en el 3 cabeceo, en el 4 guiñada y en el 5 el canal auxiliar asociado a este interruptor de tres posiciones que me va a permitir jaerar tres modos de vuelo. Bueno, pues me vengo otra vez para acá. Y si no tengo nada mal conectado, que no lo probé todavía, deberíamos poder hacer la configuración de la radio. Bueno, aquí viene una advertencia que dice que la configuración que tengo para el armado no es la de estar siempre desarmado, que es la más segura. Vale. Le digo que ok. Me da exactamente igual. Bueno. Ahora le doy a Next. Me aparece aquí arriba una indicación sobre el tipo de configuración que tengo en la radio. Llama acro a la forma normal y helicóptero. Bueno, pues cuando tienes la configuración de helicóptero que es completamente distinta porque tienes paso cíclico, colectivo y demás en el mando de gas. Con lo cual marcamos acro y decimos que Next. Ahora nos pregunta aquí arriba que si estamos en modo 1 o en modo 2. Modo 1 es con el mando de gas a la izquierda, pues como estamos con el mando de gas a la izquierda, guiñada a la izquierda y alerón y elevador a la derecha. Pues estamos en modo 2, nos vamos al modo 2. Ahora nos pide que movamos el control de gas arriba y abajo. Que movamos el de alerón a la izquierda y a la derecha. Que movamos el de alabeo arriba y abajo. Voy un poco más atrás de lo que va él. Y ahora nos dice que variemos el interruptor de 3 posiciones. Bueno, en teoría ya está hecho. Pero por alguna razón que no entiendo no me está leyendo la salida del interruptor de 3 posiciones. Bueno, no sé qué hice, que interrumpí el vídeo. Como ya he completado, aquí me dice que ya he completado todo el proceso, pues le digo que siguiente. Bueno, aquí hay un apartado que me permite definir la forma de armado. Que si él caso me girda la salida del concurso y estoy leído para le pierdan. ¡No! Y ya está listo. Bueno, aquí hay un atrapbox. Nuestra mira aplicación. No, un atrapbox. ¿Cómo se quiere estrange a la derecha? Tier Tomas c approximately 1, 2. constantly mentionsありがとうございます. En este apartado es donde vais a definir la forma de armar la controladora. Bueno, aquí le decimos que queremos armar con la guiñada a la derecha, que sería esta palanca empujada completamente hacia la derecha. Y aquí nos marca el tiempo hasta la desconexión. Es decir, yo armo y si no despego en el tiempo indicado aquí, él se apaga. Lo mismo al aterrizar. Entonces yo creo que 15 segundos es más que suficiente y es seguro. Ahora le digo que guarde. Bueno, se supone que con esto ya tengo guardada la configuración de la emisora. Ahora me voy a los modos de vuelo. Bueno, lo primero que tengo que hacer con los modos de vuelo es definir que voy a tener tres. Entonces, esos tres modos de vuelo me van a aparecer bajo el apartado este que lo llama BANK1. BANK1, bueno, pues aquí lo voy a llamar BANK2 y aquí lo voy a llamar BANK3. Con lo que tengo definidos los tres, ahí voy a crear tres definiciones diferentes de configuración de la controladora para los tres modos de vuelo distintos. Bueno, vamos a comprobar un momento que esto va correctamente. Throttle va bien. El neutro me lo pone 1500. Roll está centrado. Hace el recorrido completo. Bien. Pitch está centrado. Hace el recorrido completo. Yo está centrado. Y el interruptor de tres posiciones. Dos. Una. Dos. Y tres. Vale. Con lo que tengo definidos los tres modos de vuelo. Empezamos por el banco uno. Bueno, 55. Vamos a poner ahí. Los tengo por aquí anotados. Aquí vamos a ponerle 200. Y aquí vamos a poner 180. 180. Luego, venimos hacia aquí abajo. Y tenemos la P y la I de los reguladores. Bueno, pues vamos a poner aquí 30. 30. Estos valores funcionaron bien a otra gente. Le funcionaron bien a Dani. Luego ya los cambiaré. Según que me guste o no, cómo se comporta esto. Y aquí ponemos 35. Y 35. Y aquí abajo, en la actitud de estabilización, ponemos 25, 25 y 25. Bueno. Guardamos. Y ahora nos vamos al banco dos. En el banco dos vamos a poner un modo de vuelo intermedio. Aquí ponemos 70. Aquí 275. Y aquí 210. Los que antes teníamos en 30 y 30 para el roll y el pitch los dejamos como estaban. Aquí el yo está en 60 y pico. Lo vamos a bajar a 35 según mi chuleta. Y en la acción integral vamos a poner 30, 30 y aquí 75. Seguimos hacia abajo. Y aquí mantenemos 25. No, perdón. Aquí vamos a bajar. 20. 20 y 25. Y guardamos. Y ahora nos vamos al banco tres. No sé por qué tengo la sensación de que en el banco tres estos parámetros van a ser demasiado para mi habilidad manual. Pero bueno, los voy a poner tal y como estaban recomendados. 75. 400. Y 300. Aquí vamos a poner 22. Aquí 25. Vaya. 25. Y aquí 60. 60. Aquí abajo ponemos 40. 55. Y 52. Y aquí mantenemos 25, 25. Y bajamos este último a 20. Guardamos también. Y ya no nos queda prácticamente nada. Esta opción de hardware nos permite tocar cuestiones de la placa. La de vehículo la tenemos, si no me equivoco, completa. La radio está completa también. Los motores están con su regulación ya bien hecha. Ah, y aquí tenemos una opción de nivelación avanzada. Que la voy a hacer de la misma manera que la hice antes. Ya tengo, como podéis ver, los cubitos estos que tanto me gustan ahí bien colocados. A ver si consigo que veáis en un zoom las burbujillas perfectamente bien centradas ahora. De una forma mucho más fina que antes. Ahí que lo estoy despegando. Vuelvo al original. Revisamos. Bueno, este está bien. Este de aquí atrás también está bien. Y entonces nos vamos a la parte de calibración avanzada. Que tenéis aquí. Que la suelen tener también todas las controladoras. Está nivelado. Y ahora le hacemos ahí la calibración avanzada. Bueno, ya terminó. Y le decimos que guardar. Damos un repaso por todo. Esto está bien. La curva está bien. Entre cero y mil. La radio la tenemos correctamente. Derecha, izquierda. Todos sus valores. Los motores están marcados entre los regímenes que fijamos anteriormente. Ya nivelamos. Ya nivelamos. Aquí tenemos los diferentes... Las tres posiciones de... De los tres modos de vuelo. No tenemos estabilización de cámara. Y ya no vamos a andar con cuestiones avanzadas. Por tanto, guardamos. No sé. A ver. Guardamos. Desconectamos. Desconectamos. Cerramos. Cerramos. Quitamos el cable de aquí. Apartamos un poco esto. Quito los cubitos. Y vamos a probar si funciona. La tenemos que reiniciar. Soltamos batería. Conectamos otra vez. Hacemos el armado. Hacemos el armado. Y ahí lo tenéis. Conectamos. 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 Vamos a preparar.